El pasado 30 de abril, la juez 30 penal del circuito de Bogotá precluyó el proceso contra siete de los nueve promotores del referendo reeleccionista al considerar que no existía norma que los obligara a ejercer control y vigilancia sobre las actuaciones del vocero del comité. Para ellos el hecho no era delictivo, el hecho no tenía trascendencia jurídica para ellos, por lo menos desde el punto de vista penal, ¿cierto? Y por eso la defensa solicitó la preclusión para estas personas y nosotros en un razonamiento jurídico pensamos que fue adecuado, que era acertado lo que la defensa pedía. La Registraduría Nacional dentro de este proceso actúa como víctima ya que a la entidad le fue entregado un balance de cuentas con contenido falso pretendiendo inducir engaño a la registraduría para que certificara unos requisitos de ley que no se cumplieron. Pues la registraduría no aprobó las cuentas, la registraduría simplemente determinó que lo que era legal eran las cantidades de firmas que habían sido recolectadas o que eran el porcentaje adecuado para el censo electoral. El 5 de junio se adelantará una audiencia preparatoria donde se determinará cómo se va a desarrollar el juicio y qué pruebas son admisibles o no dentro del proceso.